Notizabanas les desea Feliz Navidad Aquí comienza Notizabanas La información veraz y oportuna Ladrón que había hurtado elementos de valor a una persona en las colinas de Cincelejo Utilizando arma de juguete, resultó herido en medio de la huida Una empleada de la empresa de apuestas ganar fue víctima de la delincuencia en el barrio Camilo Torres de Cincelejo En Galeras, policía capturaba a falsos agentes de la SIJIM 21 jóvenes del SENA le dieron el mejor regalo de Navidad a una familia afectada por incendio en el Coley Le reconstruyeron su vivienda Este jueves se cumple el segundo día sin moto en Cincelejo El horario de aplicación de la medida fue modificado por la administración municipal Y en deportes, el ciclista sucreño Anderson Parra fue escogido como el deportista del año 2016 En la noche de los mejores de la Corsucre Bienvenidos a la información en Notizabanas Un presunto ladrón que había cometido un robo con arma de juguete resultó herido por la reacción de un escolta que se encontraba en el barrio Las Colinas El hurto en el que resultó herido Cristiano Viedo de Novoa de 23 años de edad Presunto asaltante ocurrió en la carrera 10D del barrio Las Colinas La víctima del robo extra micrófonos contó a Notizabanas que se dirigía a su lugar de trabajo cuando fue interceptado por dos hombres en dos motocicletas Uno de estos le mostró la que sería un arma de fuego y bajo amenazas le hurtó un celular Un escolta adscrito a la UNP que se encontraba en la residencia de un protegido reaccionó, hiriendo a uno de los implicados Se presenta una persona herida por arma de fuego en donde al verificarlo esta persona resultó siendo impactada por un hombre de protección de la UNP en dos oportunidades Al hacer las verificaciones de vecindario, al entrevistar a las diferentes personas que se encontraban en el lugar dan cuenta que la persona herida momentos antes había hurtado a una persona un celular y estaba quitándole un reloj En el lugar quedó una de las motocicletas en la que se movilizaba uno de los delincuentes Notizabanas tuvo acceso a un audio donde el mismo Oviedo Novoa acepta haber participado en el hecho con un arma de juguete y que la otra persona es conocida con el alias de Elboro, descartando así rumores de un supuesto atentado contra el protegido de la escolta involucrado en el hecho Yo estoy arriba de mi moto, cuando él me da, siento que me da en la pierna y no sentí que me he hecho en la mano y yo me bajé la moto y cuando me vi fuera sangre pues se me pone que el señor, al mar de la moto, de la EG que yo quitarle el celular tiró una pistola de juguete, que era una pistola de juguete que tenía esta de pasta La tiró y se fue en la moto Pues yo quedé ahí, ya como se me tiró a la moto, para un tacho, me vino para acá ¿Esto dispara a ti por acá? Pues él le disparó a un muchacho ¿Tiró a un muchacho? Yo estaba mal, antes no estaba el muchacho Al lugar llegaron miembros de la SIJIN y del CTI a realizar las respectivas indagaciones del caso Una supervisora de la empresa Ganar fue víctima de la delincuencia en el barrio Camilo Torres Por otra parte, en el municipio de Galeras, la policía capturó a dos hombres que se hacían pasar como miembros de la SIJIN El hurto a una supervisora de Ganar ocurrió cuando la funcionaria realizaba su respectiva visita en este punto de supergiros en el barrio Camilo Torres la noche de este martes Hasta allí habría llegado una persona y tras amenazarla la despojo de sus pertenencias Al parecer, la policía en una rápida reacción logró recuperar los elementos hurtados Por otro lado, en Corozal, la policía capturó en un restaurante a estas dos personas quienes, haciéndose pasar por miembros de la SIJIN, al parecer, pretendían realizar un hurto Los capturados fueron identificados como Brian José Santos, de 20 años de edad y Carlos Andrés Fontecha Palencia, de 27 años a quienes les incautaron un radio parecido al que utilizan los miembros de la SIJIN y un arma de juguete, así como la inmovilización de una motocicleta Por último, en la troncal de Occidente, una mujer resultó herida tras colisionar con un vehículo Ella se movilizaba en una motocicleta y al caer, según algunas versiones Unos jóvenes que se encontraban cerca intentaron hurtarle las pertenencias La joven fue socorrida por personal de la Cruz Roja Cuando se presenta el accidente, lo primero que hace es atender a la víctima brindarle los primeros auxilios, estabilizar al paciente y llevarla al centro de asistencia más cercano Atención madres comunitarias del bienestar familiar Los abogados José Luis Mendoza Barrios y Sheila Esqueda Benito Rebollo les ofrecen sus servicios profesionales para reclamar y obtener el pago de las prestaciones sociales que les adeuda el bienestar familiar por el tiempo que han trabajado al servicio de esta entidad Reclama y haz valer tus derechos Comuníquese en las oficinas 406 del antiguo edificio Caja Agraria donde funcionaba la alcaldía de Cincelejo El estado de salud de Apolonio Terán Rodríguez El obrero que resultó quemado mientras impermeabilizaba el techo de una supertienda que se construye en San Onofre Cada día se agrava más La tragedia para Apolonio Terán Rodríguez El trabajador que el pasado 27 de octubre resultó quemado por la explosión de la soldadura con la que se encontraba impermeabilizando el techo de un almacén de cadena en el municipio de San Onofre continúa Casi dos meses después su estado de salud se ha ido agravando y aunque hace algunas semanas unas personas llegaron hasta su residencia presuntamente en representación de la constructora Numa encargada de la obra ofreciéndole algunas dádivas para que desistiera del proceso legal estas promesas nunca se cumplieron por lo que el próximo 21 de diciembre se tiene previsto una nueva conciliación con los representantes de dicha empresa En estos momentos se ha convocado una nueva diligencia de conciliación que se va a llevar a cabo el próximo 21 de diciembre a las 9 de la mañana Entre otras cosas la situación de Apolonio se ha venido agravando Las secuelas de la quemadura y el grado de daño han tenido consecuencias perdón que reitere en otros males en estos momentos está en la urgencia del hospital regional de esta ciudad Lo preocupante del caso es que el estado de salud de este humilde obrero se ha ido agravando y a la fecha nadie le ha respondido El Consejo Departamental del Riesgo se reunió en la gobernación de Suque para analizar la situación de la Mojana Con el fin de revisar la situación de alto riesgo en la que se encuentra la subregión Mojana y San Jorge, Sucreñas el Consejo Departamental de Gestión de Riesgo sostuvo una importante reunión en la que determinaron que los planes de contingencia continuarán entre tanto la alerta se mantenga Las obras de contención que se están realizando en compañía con la unidad de riesgo y la alcaldía de Guaranda se han transcurrido bajo normalidad y hay un parte positivo en el sentido de que el río ha disminuido un poco y se puede seguir disminuyendo toda vez que el reporte de ideales que la temporada de lluvias ha disminuido y se cuenta con permanencia de las maquinarias de parte de la unidad de riesgo de parte de la gobernación de Sucre y la alcaldía de Guaranda para en cualquier momento actuar de manera inmediata para que en ninguno de los sitios críticos se rompa el río Aunque las aguas del río Cauca han mostrado bajas en los últimos días las autoridades no bajarán la guardia y la maquinaria dispuesta para tal fin se mantendrá en la zona En Oralden por este mes de noviembre recibe el 20% de descuento en todos tus tratamientos ¿Qué esperas? Ven a Oralden consultas totalmente gratis porque el mundo necesita sonreír Antes sonreía con temor y una amiga me recomendó Oralden Aquí encontré todo lo que necesito en un solo lugar planes de financiamiento y excelentes precios En Oralden hay calidad humana buen servicio y tecnología Muchas cosas han cambiado desde que visito Oralden Me siento mucho más segura mis dientes son mucho más blancos y en el tamaño que yo quería Escogí Oralden por su confianza calidad y buen servicio Hoy soy yo quien te recomienda visitar Oralden Anímate tú también y ven a Oralden ¿Ha pensado en una firma sólida y confiable que represente con responsabilidad sus intereses y los de su empresa? Pronto Jurídica SAS Contamos con expertos abogados especialistas en todas las áreas del derecho peritajes asesorías contables tributarias y financieras Pronto Jurídica SAS Una empresa que lo respalda como usted se merece todo el día todos los días Estucos y grafiados acabados finos para la construcción todo lo relacionado en el sistema Drywall láminas de yeso cartón Superboard perfilería Mastic y todo para la construcción liviana Venecianos Brillaflex Muisca Pinturas Yeso Microtex Caolin Marmolina Acronal Impermeabilizante y molduras Por tus compras participa en el sorteo de un televisor de 40 pulgadas un ventilador y un cuñete de estuco estucos y grafiados acabados finos para la construcción Dieeléctricos NA un mundo de soluciones a su alcance venta de materiales eléctricos transformadores luminarias LED alambres y cables de cobre y aluminio herrajes para alta media y baja tensión plantas de emergencia transferencias automáticas UPS sistemas punto a tierra maniobras equipos de emergencia e iluminación Dieeléctricos NA en brisas de confasucre en brisas de confasucre nuevos apartamentos de tres habitaciones y dos baños es un conjunto cerrado con amplias zonas verdes y todo un confort para tu familia canchas deportivas y piscina para el sano esparcimiento en el mejor sector de la ciudad anímate también aplica subsidio de mi casa ya para interesados con ingresos entre dos y cuatro salarios mínimos contáctanos y realiza tus sueños y los de tu familia en brisas de confasucre ¿Sigue buscando el regalo ideal para sus hijos? ¿Uno que le dure para toda la vida? Pues deje de buscar y recuerde que el mejor regalo que le puede dar a sus hijos esta navidad es una educación con calidad este será lo único que le dará las herramientas necesarias para enfrentarse al mundo Centro Educativo Mundo de Genios matrículas abiertas preescolar y primaria últimos cupos solo 10 niños por curso niños desde un año educación personalizada Carrera 15 número 1637 calle San José Centro Educativo Mundo de Genios Pombo Parrilla un nuevo sabor ampliamos para tu comodidad los mejores pollos asados carnes a la parrilla almuerzos ejecutivos variedades en arroces sopas bebidas estamos en servicio desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche y los jueves viernes y sábados hasta las 12 de la noche Pombo Parrilla Institución Educativa Luis Carlos Galán Ingalán educación regular inclusiva personalizada preescolar primaria bachillerato mañana tarde y noche 200 becas gratis para validar el bachillerato programas en seguridad ocupacional asistencia en administración de empresas auxiliar contable y financiero atención a la primera infancia administración en salud caja registradora institución educativa Luis Carlos Galán ¿cuál es el mejor regalo para esta Navidad? para mí un libro para mí un CD yo quiero una Biblia Navidad es tiempo de celebrar y compartir en familia y en esta época queremos brindarte algo especial una palabra de amor y de Dios para tu vida Rema te ofrece paquetes navideños Biblias, literatura, música y detalles te esperamos sede ministerial avenida Alfonso López sede centro gran centro del parque teléfono 2-8281-93 y 2-74-3100 Cincelejo Sucre En Alfogar se siente la Navidad el Dillo Dios ya llegó ya está aquí Alfogar es todo un universo en juguetería al por mayor y de tal a los mejores precios del mercado sillas y besas rimas alubirio cristalería perfumería electrodomésticos Alfogar porque Navidad es alegría y felicidad en los hogares de la tierra en las sabanas de Sucre y Córdoba existe una marca de pollos de fama mundial pollos arana se come con ganas sabor original la diferencia salta a la vista en pollos arana de Cincelejo y Corozal disfruta los más exquisitos platos típicos pollos arana sabor que invita a volver en diciembre gánate un espectacular moto biwis cero kilómetros con super giros entre más giros envías o recibas más oportunidades tendrás de ganar para que giros cuando hay super giros sorteo diciembre 31 ahora ya no tienes que pedir tus patines a otra ciudad en Cincelejo los encontrarás en Ciclobike La Mulita distribuidor exclusivo de Canarias además las mejores bicicletas para todas las edades máquinas de gimnasio marca Profay los mejores precios y garantía Ciclobike La Mulita pisos alfa tus ideas de cambio pueden hacerse realidad cuillete de pintura tipo 1 a solo 120 mil pesos galón de pinturas tipo 1 con el 30% de descuento cuillete de pintura tipo 1 cubre más a tan solo 184 mil 900 y el segundo lo llevas gratis así como suena cerámica berlín arena formato 51 por 51 a tan solo 14 mil 900 pesos cocinas y pegantes con el 20% de descuento pisos alfa tus ideas de cambio pueden hacerse realidad las nuevas generaciones imponen su clase a la hora de vestir a la hora de vestir Zona Kid la moda del futuro aquí y ahora haciendo parte de la historia su presente su futuro con colores estilos y los últimos y más originales diseños Zona Kid Zona Kid la moda del futuro para los chicos y chicas de hoy Zona Kid Zona Kid al lado de la Colombia atento Zona Kid la moda del futuro el futuro conviértase en el dueño del apartamento soñado conjunto residencial Lisboa confortables apartamentos de 2 y 3 alcobas sala comedor cocina integral completa zona de labores 3 baños y cuarto de servicio parqueadero interno y externo zona de recreación infantil y área especial para eventos sociales crédito con su banco preferido conjunto residencial Lisboa a 3 cuadras del centro de la ciudad barrio San José la sonrisa es la llave que abre el corazón a todo el mundo por eso hemos creado para usted ortoestética sin celejo y ortoestética corosal doctora Ilsa González mulet ortodoncista doctor Carlos Julio Oviedo paternina rehabilitador oral ortoestética sin celejo y ortoestética corosal especialistas al cuidado de su sonrisa año nuevo carro nuevo grupo empresarial Sandra y Sandra Express premian tu fidelidad con un espectacular Chevrolet Spark Live 2017 encuentra en nuestro almacén para esta temporada navideña los más hermosos decorativos y juguetería exclusiva de las mejores marcas por cada 30 mil pesos en compras de productos o en nuestros servicios participas en el sorteo de un Spark Live último modelo el próximo 4 de marzo de 2017 Grupo Sandra somos el orgullo de sin celejo ojo al oído comprador albacén los potrillos todo un universo en accesorios para su caballo a precios de fábrica aperos monturas chamarras cinchas riendas gualdrapas pecheras sudaderas frenos y muchas cosas más albacén los potrillos sin celejo tiene lo que tu caballo requiere ladran Sancho sellante cabalgados en Zona Franca comienza la promoción grado descuentos puede separar tu pinta de grado y fin de año desde 20 mil pesos desde 20 mil pesos te asesoramos para que seas el centro de atracción de todas las miradas contamos con las mejores marcas originales que hacen parte de tu mundo Zona Franca en La Pajuela promoción grado descuentos Zona Franca con Creaceros líder en tecnología del acero barras corrugadas láminas metal de acero figurado sismo resistente placas postensadas láminas galvanizadas alambre negro mallas electrosoldadas perfiles estructurales en Concreaceros la calidad es el fundamento básico del proceso nuestro producto terminado llega a su obra cumpliendo los máximos estándares de calidad a las cosas hay que llamarlas por su nombre Concreaceros líder en tecnología del acero donde encontrar todas las especialidades de la odontología en un solo lugar clínica oral sabanas ortodoncia endodoncia rehabilitación oral odontopediatría cirugía maxilofacial odontólogos integrales calle La Flores sin cerejo clínica oral sabanas al cuidado de tu sonrisa Corporación Educativa Unidad Médica El Bosque UMB tiene las inscripciones abiertas para los programas técnicos asistencia administrativa auxiliar contable y financiera seguridad ocupacional fecha de inicio 8 de octubre de 2016 además se encuentran abiertas las inscripciones para los diplomados seguridad y salud en el trabajo gerencia de talento humano fecha de inicio de los diplomados sábado 10 de septiembre los horarios de 2 a 6 de la tarde estamos en permanente actualización a través de diplomados y seminarios Supermateriales materiales para la construcción para remodelar y construir ahora remodeló su sala de exhibición para su mejor comodidad adquiere tus materiales y electrodomésticos con tu tarjeta éxito y el convenio brilla de Surtigaz servicio a domicilio Supermateriales mandamos en servicios calidad que no te cuesta más IPS Unidad Médica El Bosque medicina general y especializada en todas las áreas contamos con una moderna sala de cirugía líderes en salud ocupacional exámenes de ingreso a las empresas exámenes de ingreso exámenes periódicos asesoramos empresas para implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo o salud ocupacional laboratorio clínico de baja, media y alta complejidad todas las áreas de rehabilitación psicología odontología y otras especialidades de la salud institución educativa liceo 20 de julio informa que están abiertas las inscripciones para aspirantes a nuevos cupos en los niveles párvulo preescolar básica primaria básica secundaria media académica docentes especializados excelentes resultados en pruebas IFES matrículas abiertas a partir del 7 de diciembre institución educativa liceo 20 de julio estudio respeto y amor bienvenidos a el superconstructor con maderas el lugar donde encuentras todo lo que necesitas para tu hogar y tu familia contamos con personal capacitado dispuesto a brindar asesoría de acuerdo a sus necesidades somos una empresa con una larga trayectoria en el mercado con más de 80 años brindándole servicio a nuestros clientes ofrecemos una amplia gama de productos de calidad para la construcción y el hogar trabajamos para hacer más fácil la entrega de tus compras rápida fácil y segura por eso queremos que cuando visites nuestras tiendas el superconstructor con maderas te sientas como en casa continuamos con más información en Notisabanas estudiantes del SENA le reconstruyeron la vivienda a una de las familias que resultó afectada en el corregimiento del coleg por el incendio que se registró el pasado 9 de febrero en el que murieron tres hermanitos 21 jóvenes capacitados por el SENA en construcción de estructuras en concreto fueron los encargados bajo la dirección del instructor el arquitecto Efraín Guerra de levantar una nueva casa para la familia Martínez Blanco en el corregimiento El Coley municipio de Los Palmitos la casa de Los Blancos ubicada al lado de la de los niños que murieron calcinados el pasado 9 de febrero también resultó afectada por las llamas gracias al apoyo del SENA y a la alcaldía de Los Palmitos que invirtió una suma cercana a los tres millones de pesos después de diez meses de la tragedia esta humilde pareja y sus cuatro hijos podrán tener una vida digna Nuestra entidad que el Servicio Nacional de Aprendizaje de SENA se siente realizado satisfecho por entregar esta loable obra que se hizo a esfuerzos por parte de 22 jóvenes que se formaron en el tema de operario de construcción con un instructor que lo dio todo en apoyo de la alcaldía municipal para esta familia que fue afectada por todos conocidos una desgracia de incendio pero hoy gracias a Dios en este mes de diciembre tuvo su recompensa el niño Dios dándole bendiciones y gracias al logro que nosotros desarrollamos en la parte social La entrega de las llaves de la nueva vivienda de la familia Blanco se hizo después de la bendición del sacerdote sin duda para esta familia el mejor regalo de Navidad es su nueva casa El gerente de la empresa Adesa Fabio Araque entregó el informe de gestión de la empresa del año 2016 El gerente de Adesa Fabio Araque ante los medios de comunicación líderes comunitarios entre otras personalidades brindó el informe de la gestión que durante el 2016 realizó esta empresa prestadora del servicio de acueducto y alcantarillado en Cincelejo Yo creo que este es un año para celebrar estamos viendo unos avances muy importantes en el plan 9024 en la ejecución de las obras que le mostramos hoy a la comunidad pero muy a pesar de que hoy después de 6 años no ha ingresado un nuevo pozo al municipio de Cincelejo podemos decirle orgullosamente a la ciudad que tenemos 10 nuevos barrios con servicio 24 horas en la zona 3 que ya la población con servicio 24 horas en Cincelejo es del 40% y no del 24% como era el año pasado pero además de eso que los turnos en las zonas 3, 4 y 5 que estaban cada 4 días hoy podemos decir orgullosamente que están cada 2 días y que vamos a trabajar para cerrar este año llevándolos también a 2 días en la zona sur de manera que la situación en materia de agua vaya disminuyendo considerablemente hasta llegar en el 2018 a tener esa meta de 9024 que tanto hemos esperado ADESA continuará trabajando para los Cincelejanos y los municipios en donde presta sus servicios Atención Atención Madres Comunitarias del Bienestar Familiar Los abogados José Luis Mendoza Barrios y Sheila Esqueda Benito Rebollo les ofrecen sus servicios profesionales para reclamar y obtener el pago de las prestaciones sociales que les adeuda el Bienestar Familiar por el tiempo que han trabajado al servicio de esta entidad Reclama y haz valer tus derechos Comuníquese en las oficinas 406 del antiguo edificio Caja Agraria donde funcionaba la Alcaldía de Cincelejo Mañana 15 de diciembre se llevará a cabo el segundo día sin moto en la ciudad de Cincelejo Para mañana 15 de diciembre se tiene previsto el primer día sin moto formal de este año luego de ser expedido el decreto 729 de la Alcaldía de Cincelejo el 15 de noviembre y en el que se prohíbe la circulación de motocicletas en la ciudad los 15 y 30 de cada mes Es de anotar que las personas que mañana circulan en moto en la ciudad además de la inmovilización del vehículo por 20 días tendrán una multa de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes Sobre este tema el comandante de la policía en Sucre Coronel Julio César Sánchez Molina anunció que el decreto será modificado en el horario de su aplicación Hemos junto con el alcalde tomado como medida de verificación por segunda oportunidad como nos va mañana de día sin moto desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche Ahí hemos también articulado a las empresas de transporte público de Cibus y de los taxis en donde ellos se han comprometido a tener mayores frecuencias para poder atender la demanda damos la oportunidad también para que las personas puedan llegar a su lugar de trabajo en horas de la mañana y también que las personas que se dedican a laborar utilizando su motocicleta para transportar a otras personas también tengan la oportunidad de movilizar buena parte de la demanda de movilización hacia el centro de la ciudad entre las 5 de la mañana y las 7 de la mañana Se espera que con esta modificación los buenos resultados en cuanto a la movilidad y la seguridad en la ciudad sean iguales a los registrados el pasado 30 de noviembre A continuación los invitamos a ver otros hechos que son noticia en nuestra región La intervención va muy bien hoy se cumple el primer mes desde que tomamos la decisión de intervenir Electricaribe y las cosas van por buen camino la compañía sigue funcionando hemos logrado descongelar sus finanzas para que siga comprando energía y abasteciendo a la costa el servicio se mantiene igual es decir seguimos teniendo interrupciones y eso no va a cambiar hasta que no se hagan unas inversiones bastante cuantiosas pero la intervención es precisamente el primer paso para que se hagan esas inversiones Cardiodahut IPS SAS su corazón en buenas manos dotados de nuevas tecnologías Dupler Fisular Strain Rate Ecocardiograma Ecotransesofágico Tridimensional Único en la región Nanotecnología Electrocardiografía Computacional Detención de potenciales tardíos en cardiopatía Estudio de disautonomía Cardiaca Text de mesa Vasculante IPS Cardiodahut SAS Doctor Luis Enrique Dajut Médico especialista en cardiología intensivista cardiovascular CDA del Caribe El CDA de nuestra gente Centro de diagnóstico automotor Revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes para vehículos livianos pesados y motocicletas unos minutos de su tiempo puede salvarle la vida a usted y a los suyos por eso certifíquese con los mejores amplias y cómodas instalaciones CDA del Caribe el CDA de nuestra gente Carretera Troncal frente a la estación de servicios Terpel Torcoroma Pepita Prens accesorios e insumos para bisutería fabricamos collares a su gusto venta de piedras y herrajes se dictan cursos de bisutería ahora en sus nuevas instalaciones frente al Parque Santander y su tradicional local 18 en el Gran Centro del Parque síganos en nuestras redes sociales en Instagram como arroba Pepita Prens y en Facebook como Pepita Prens Pepita Prens Centro de fisioterapia Rehabilitar Doctora Marta Gantillo con 17 años al servicio de la comunidad fisioterapia terapia respiratoria terapia del lenguaje terapia ocupacional psicología neurología nutrición y dietética educación especial consulta especializada fisiatría neuropediatría ortopedia infantil neurología pediátrica pediatría neurología ortopedia y o traumatología medicina interna sede campestre equinoterapia acuaterapia musicoterapia lúdica deporte y recreación danza integrada centro de fisioterapia rehabilitar una atención a la vanguardia conviértase en el dueño del apartamento soñado conjunto residencial Lisboa confortables apartamentos de dos y tres alcobas sala comedor cocina integral completa zona de labores tres baños y cuarto de servicio parqueadero interno y externo zona de recreación infantil y área especial para eventos sociales crédito con su banco preferido conjunto residencial lisboa a tres cuadras del centro de la ciudad barrio san jose un año un año de piedras y herrajes, se dictan cursos de bisutería, ahora en sus nuevas instalaciones frente al Parque Santander y su tradicional local 18 en el Gran Centro del Parque, síganos en nuestras redes sociales, en Instagram como arroba Pepita Prens y en Facebook como Pepita Prens, Pepita Prens. Pizarro Ortodontic, tu sonrisa en las mejores manos, aprovecha tus vacaciones, bono de descuento del 25% para tu tratamiento, próximamente gran inauguración, inicia tu tratamiento ya, Pizarro Ortodontic, tu sonrisa en las mejores manos, realizó la noche de ayer en la Gobernación de Sucre la escogencia del Deportista Cor 2016, el ciclista Anderson Parra fue escogido como el Deportista del Año en el Departamento, ceremonia organizada por la Cor Sucre en el Salón Fortunato Chadit de la Gobernación, gracias a sus logros obtenidos en competencias internacionales con el seleccionado colombiano, muy contento, yo creo que uno de los días más orgullosos que me siento por el Departamento, por toda esta Junta Directiva que esto es todo posible, creo que Dios ha sido agradecido y tengo que ser agradecido con él y siempre lo soy, este triunfo se lo debo a toda la gente de Sucre, a toda la gente que me apoyó. El Acorde Plata fue para la atleta Raquel Agudelo y el Acorde Bronze le correspondió a Suab López de la Liga de Sotbol, fue una ceremonia impecable donde además fueron resaltados el mejor entrenador, mejor dirigente, mejor liga, deportista revelación, mejores clubes, deportista paralímpico, mejor evento, gloria del deporte sucreño y el homenaje a los padres por parte de los deportistas élite, bien por la Cor Sucre. Con esta información llegamos al final de las noticias, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encuentran como Notisabanas en Youtube y en Facebook. Feliz noche para todos.